Fantasía, lo que el mundo me brindó, cuando más te sentí mía, el destino te alejó y mil voces por la calle hoy me gritan que no estás. Soy tan solo el mamarracho que olvidaste sin piedad, mamarracho, mamarracho, siempre entregas tu cariño y el amor nunca será. Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar, pero algún día a tus puertas el amor ha de llegar. Hoy me falta juventud y en mis noches de recuerdo aparece siempre tú. Y al mirarme en el espejo yo descubro la verdad. Soy tan solo el mamarracho que olvidaste sin piedad. Mamarracho, mamarracho, venedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca será. Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar, pero un día a tus puertas el amor ha de llegar. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca será. Mamarracho, vendedor de soledad. 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 Gracias.